...que acaba de reafirmar su compromiso bautismal para que en este día de sus quince años, arraigada en la fe y fundamentada en la caridad, pueda dar testimonio a Jesucristo con su vida. Ruguemos al Señor. Por sus padres y padrinos, responsables de su fe, para que con su palabra y ejemplo, la ayuden a seguir fielmente a Cristo. Ruguemos al Señor. Ruguemos al Señor. Por los jóvenes aquí, amigos de los míos, para que abran sus ojos a lo hermoso, su espíritu a lo verdadero, su corazón a lo bueno. Ruguemos al Señor. Ruguemos al Señor. Ruguemos al Señor. Pedimos la intercesión de nuestra Madre Santísima Mientras oramos Dios te salve María Bien a él de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Escucha Padre Celestial Con amor Las oraciones de tu familia Pues pone en ti su confianza Ayúdala para que se vea Libre de todo mal Y enriquecida Con toda clase de bienes Esto te lo pedimos Por Jesús Cristo nuestro Señor Amén Siéntense por favor Los dorados ya son realidad Antes eras mía Mi niña chiquita Oya señoría De la sociedad No hay nada en el mundo Cosa más bonita Que ver tu cariño De felicidad Y recuerda siempre Estos quince años Que a tu vida nunca Jamás volverán Y recuerda siempre Que jamás pasamos Cuando tú bailaste Al compás de tu paz Eres una reina Eres muy alegre Eres tan hermosa Tan hermosa Tan hermosa Tan hermosa Y al cielo pedimos Tan hermosa Tan hermosa Que seas muy dichosa Una hermosa Y recuerda siempre Estos quince años Que a tu vida nunca Jamás volverán Y recuerda siempre Que todos nos pasamos Cuando tú bailaste Al compás de tu paz A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo oro Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 De pie por favor Fieles a la recomendación De Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a cantar Padre Luis Amén 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 como en el cielo a los sueños de la vida y perdona nuestras sorpresas como de ti y perdonamos a los